entonces usted ve 11 22.5 ya está en chequear está muy bien y voy a seguir chequeando 11 22.5 11 22.5 esas son 295, 75, 22.5 y esas dos muy buenas de esas hay dos parejas de esas también ya eso es 11 22.5 11 24.5 ya lo de abajo es 11 22.5 todo eso es natural todo eso que yo le he mostrado ahora es natural te veo eso 11 22.5 todo está aquí 11 22.5